Dayana Arroz Suprema Cosas maravillosas Ven, princesa, mi deja te debo al mundo ideal Arroz, cortes, y una, dos Suprema Hoy, mis arroz, mis arroz, mis arroz ¿Quién hizo arroz, mis arroz? Dayana Arroz Hoy hice arroz Lo hice para vos Yo soy Dayana Arroz ¿Quién hizo arroz? Arroz, ¿no? Arroz, ¿no? Hoy, mis arroz Lo hice para vos Yo soy Dayana Arroz ¿Quién hizo arroz? ¡Ay, qué carajo! ¿Quién hizo arroz? ¡Ay, qué carajo! ¡Ay, qué carajo! Vale, 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 vale ¡Ay, qué carajo! ¡Cantiliente divino! Voy volando contigo web un nuevo amare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!